El delegado del Gobierno, Cadel Malik, el Barcani, da la bienvenida a los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que han venido a Melilla como refuerzo para la operación Paso del Estrecho. El Barcani destaca que hay cinco guardias civiles y tres policías de Melilla. Además, subraya la incorporación de más agentes al servicio cinológico de la Guardia Civil. Les decía antes que eran 27, 22 guardias civiles y además 5 porque se refuerza el servicio cinológico importante en esta ciudad y si me apuran, más importante aún en estos momentos difíciles en los que nos encontramos con el nivel de alerta 4. Cinco guías con cinco canes, tres dedicados a diestrado, mejor dicho, en la búsqueda y localización de explosivos, uno para localización de drogas y otro para personas. También comenta el delegado del Gobierno su impresión sobre el último informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado que exige al próximo Gobierno Central que se acabe con las devoluciones en caliente en Melilla y Ceuta. Y además del tema de devolución caliente, no, mire usted, estamos gestionando nuestra frontera. Gestionamos nuestra frontera y lo que se produce es un rechazo en frontera porque no se puede pasar por un sitio que no sea un puesto fronterizo y con la comentación regla. Si queremos ser un país responsable, un país serio, un país soberano, pues tenemos que poner unas mínimas reglas de juego. Y por lo tanto lo que hacemos, lo que hace la Guardia Civil en sus funciones de vigilancia y custodia en la frontera es rechazar en frontera, diciendo, no pueden ustedes pasar por aquí. Asimismo, CEAR apunta en su informe que los inmigrantes de origen subsahariano no tienen la posibilidad de pedir asilo en nuestro puesto fronterizo de Beñenzar. Sin embargo, el delegado del Gobierno responde que la mayoría no quiere solicitar esta protección internacional. Ya venimos diciendo, y además es un dato que se podrá comprobar dentro de la misma Dirección General de Política Interior, cuántos subsaharianos que han pasado por Melilla, una vez que han entrado en Melilla, han solicitado asilo. Y verán ustedes que muy poco. Yo recuerdo que en el año 2013 o 2012 me parece que fueron siete y de los cuales cinco habían desistido. Es decir, que creo, no quiero equivocarme a hablar de estos datos, pero es que es un número ínfimo. No piden asilo, no piden protección internacional el 97, 98 o 99% de los subsaharianos.